No importa qué tan guapo, qué tan atractivo seas, si es que tu personalidad no va acorde con esa carita, con ese cuerpote, de nada te va a servir para enamorar a una mujer. Pero yo sé que muchas veces tú te sientes como que, ay, pero es que no tengo un cuerpo escultural, no tengo una cara divina, entonces, ¿qué me queda, Kali? No es que, ¿qué te queda? Es que tienes lo más importante, tu personalidad. Lo único que debes hacer es mostrar esa personalidad de una forma magnética y atractiva. Y te garantizo que el hecho de que no tengas un cuerpo escultural y una cara así, como de modelo, dicen por ahí, no va a ser ningún obstáculo para que puedas enamorar a una mujer. Recuerda que la carita, el cuerpo, puede ser llamativo, sí, puede resultar atractivo, que te atrae un poco porque está lindo, ¿no? Pero eso no es lo que verdaderamente va a enamorar. Porque eso puede llamar la atención, lo cual, por supuesto, no lo vamos a negar, es un gran avance, pero no lo es todo, ¿ok? No lo es todo. Nada más ponte tú a pensar cuando vas a una tienda, cuando vas a algún lugar y ves en la vitrina algo divino, unos pantalones, una camisa, no sé, un bolso, lo que fuera que mires, es una cartera, lo ves divino, te llama la atención, entras y cuando lo agarras ves que el material, no sé, se está deshilachando, como que... Pero se ve espectacular, pero ya cuando lo tienes cerca, dices, no, esto de verdad no vale la pena. Igualitos con los seres humanos. Tú lo ves de lejos y dices, wow, no es que te acercas y ya lo tienes cerca de ti, es como que... Nah, eso es puro adorno, no vale la pena. Entonces, si tú quieres ser atractivo sin tener un cuerpo escultural y una carita de ángel, no te queda de otra, te lo repito, que mostrar tu personalidad magnética y atractiva. Y entonces, ¿cómo logras eso? ¿Cómo logras enamorar sin tener ese cuerpo escultural? Es más fácil de lo que tú crees. En primer lugar, demuestra siempre tu mejor versión, tu versión segura, pero junto con ella recuerda de incluir estos ingredientes. Lo primero, una mente abierta, una mente que respete y acepte cuando los demás no piensan como tú. Una mente que no quiera cambiar a la otra persona, sino que con alegría reciba la información que le quiera dar, reciba de esa persona también sus comentarios, sus opiniones, lo que sea, y lo haga genuinamente con esa mente no de juzgar, no de criticar, sino de aceptar que todos podemos pensar distinto. Por supuesto, esto incluye que no la critiques y que no la juzgues, ni en sus sueños, ni en su forma de pensar, ni en la forma como viste, cómo se comporta, porque al final del día recuerda algo, ¿ok? Si algo de esa persona no te gusta, la estás conociendo, ¿no? Ya no es una obligación quedarte con ella, no es porque, ¡ay, la vi, me encantó! Entonces, ahora quiero que cambie todo para que yo me pueda quedar con ella y que ella se adapte a mí. No, por eso es que tanto ella como tú es muy bueno que lleguen a ese momento teniendo estándares. No solamente sabiendo, ¡ay, cuál es mi tipo! No, sino teniendo estándares, porque son esos estándares los que te van a permitir cuando conoces a la otra persona no amargarte la vida y saber si vale la pena seguir o no, saber si ahí es o no es, saber si esa es la persona con la que realmente vas a poder llegar a algo, o tal vez no. Solo teniendo estándares vas a poder saber cómo realmente conquistar a esa persona de tus sueños, cómo estar listo. Si quieres saber más al respecto, puedes descargar la guía 7 días para enamorar a la pareja de tus sueños, está el enlace en la descripción de este video, o puedes agendar una llamada conmigo y lo podemos trabajar. Pero de manera general, quiero que sepas que cuando vas conociendo a una persona no se trata de ver todos los defectos que tiene para saber qué es lo que tiene que arreglar. Porque tú no tienes que arreglarla, tú no tienes que criticarla, tú no tienes que juzgarla, tú tienes que aceptarla. Y si no cumple con tus estándares, eso ya es otra cosa. Otra cosa que te hará tener una personalidad magnética, súper atractiva, aunque no tengas un cuerpo escultural, es el que sepas escucharla. Y esto incluye que cuando estás con ella, no estés prendido del celular, no estés mirando a otras mujeres, no seas el único que habla, sino que sepas escuchar. De preferencia que te recuerdes cierta información importante que ella te está dando. Eso es valiosísimo. Un hombre divino, guapísimo, cuerpo escultural que no sabe escuchar, cero atractivo. Algo muy importante que también te hace muy atractivo es que sepas reconocer tus errores, sepas pedir disculpas, sepas aceptar la situación y asumir responsabilidad por ello. Y no, ay, llegué tarde, pero lo que pasa es que mi amigo tiene la culpa porque él me llamó, porque él me dijo, no, llegué tarde. Lo lamento, no calculé mi tiempo. Hice tal cosa, es mi responsabilidad. Eso estaba en mi ámbito de control, a mí se me salió de control. Acepta tus errores. Acéptalos. Eso te hace más atractivo que si simplemente eres súper carita y súper escultural, pero andas culpando a todo el mundo de las cosas que no te salen, que haces mal, que no te gustan. Algo muy importante también es que sepas expresar tus emociones con respeto, con amabilidad, de una manera saludable, en fin, que tengas regulación emocional, ¿ok? No que porque te molestaste comiences a hacer show o a tirar platos. Tampoco que porque te encelaste quisiste golpearle en una esquina. Estoy exagera, pero es para que entiendas. Entonces, que entiendas que está bien estar amargo, frustrado, molesto, triste, alegre, lo que sea, pero que la forma en la que lo expresas tiene que ser una forma saludable, ¿ok? ¿Ok? Gritar, romper platos cuando estás molesto no es lo correcto. Pero cada quien tiene derecho a expresarte como quiera cuando estás molesto. Sí, siempre y cuando sea respetuoso y esté dentro de los límites de lo saludable, ¿ok? Y para eso es algo que nadie puede hacer nada, solo tú puedes hacer algo por ti. Tener regulación emocional al tratar de enamorar a una persona, más hoy en día donde se habla tanto de eso, te da puntos como no tienes idea y te hace sumamente atractivo porque es dificilísimo encontrar hombres así. Por supuesto que tengas una vibra positiva, que seas amigable, que siempre muestres una actitud sonriente, no que seas el amargoso o el amarguete o el que siempre está fastidiado, el que le molesta hasta una broma, el que se hace rapidito por todo, el que pone una carota. Ay, vamos a comer hamburguesa. Ay, no, 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 me gustaría pizza. Bueno, entonces tú cómete la pizza y yo me como otra cosa. O sea, no solo te estás expresando de una manera no respetuosa y poco amable, poco saludable, sino que además eres ese tipo súper temperamental al lado de quien nadie quiere estar porque, seamos honestos, cuando tú estás al lado de alguien te importa cómo tú te sientes en ese momento cuando estás al lado de la persona con la que estás. No solamente si tiene un cuerpazo súper escultural, porque el cuerpazo per se no te va a hacer sentir nada. A lo mejor alborota tus hormonas, pero nada más. Es esa persona que tiene una vibra positiva, que es así, alegre, que es optimista, que es sociable, que es amigable, quien te va a hacer sentir bien. Por supuesto, lo más importante es que no seas presumido y no le des tanta importancia al dinero, porque lo tengas o porque no lo tengas. Recuerda que en lo que más te fijas, de alguna forma, es eso más valioso que tú tienes. Y tú no quieres demostrar que lo más valioso que tienes es solamente el dinero, porque claro, quien es interesada y le importa eso, rapidito. Y a lo mejor ni se enamora de ti, solo de lo que le puedes dar, de lo que te puedes sacar. Pero para una mujer que no es interesada, que no es materialista, que no es superficial, te ve siendo presumido y que todo lo que hablas es dinero, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Muy sencillo, va a decir, ¿esto es lo mejor de este tipo? ¿No tiene nada más? ¿Nada bueno? No, no me importa. Y se va a alejar y nunca la vas a enamorar. Si quieres enamorarla, céntrate en quien tú eres y no en lo que tienes. Y finalmente, lo que te pone así la cerecita del pastel para tener una personalidad magnética y ser muy atractivo, aún sin tener un cuerpo escultural, es el ser honesto. Que ella vea que eres honesto y que todo lo que le dices con tus palabras, también lo puedes, digamos, corroborar, confirmar, apoyar, sopesar con tus acciones. Así que, Ricuritas, ya lo sabes. Lo más importante para enamorar a una chica no es el cuerpo escultural. Si no tienes un cuerpo escultural, puedes enamorarla así de fácil, solamente siendo tu mejor versión y aplicando algunos truquitos y algunas cositas de las que te he comentado en este video. Así que, Ricuritas, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en Facebook, Instagram y TikToka, arroba Cali y Mar Romance. Los quiero muchísimo. Bye. Gracias. 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 Gracias.